Muy buenas noches, nuevamente buenas noches a todas las personas que se conectan a nuestro canal comunitario Baos TV, por el canal 8 y por supuesto por nuestra red social Facebook y YouTube. Nuevamente estamos en un programa, en una nueva emisión del Viviendo la Niñez y la Juventud. Es un espacio creado precisamente para conocer las dinámicas de los niños, de los jóvenes, qué les gusta hacer, en fin, conocer lo que hacen y en especial en esta oportunidad seguimos conociendo, como en anteriores programas, a nuestros reporteritos, los reporteritos de la emisora Granada Estéreo, que nos van a contar qué les gusta hacer, todos sus hobbies, todo lo que hacen en sus tiempos libres. Y en esta oportunidad tenemos tres invitados muy especiales. Aquí tenemos al compañero Michael, tenemos a, ¿cuál es su nombre? Manuela. Manuela. ¿Y a quién tenemos por acá en este rinconcito? María Camila. María Camila. Entonces tenemos a Michael, Manuela y María Camila. Entonces, ¿cuál es la dinámica precisamente de este programa? Es conocerlos y empezar por casa, desde nuestros mismos espacios comunitarios. Entonces vamos a conocer y reconocer los reporteritos de la emisora Granada Estéreo. Ellos nos van a contar todo eso que les gusta. Empecemos por acá con Camila. Camila, cuéntenos, dinos lo que quieras de ti, qué te gusta hacer, a qué dedicas el tiempo libre cuando no estás en la casa. Cuéntanos, Camila. Yo. ¿Qué te gusta hacer? Bailar, cantar. A mí me gusta bailar. Te gusta bailar. ¿Y qué música te gusta bailar, Camila? Toda. Toda la música te gusta bailar. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Cantar, dibujar. ¿En qué programa estás? Dibujar. ¿Dibujar? ¿Y qué te gusta dibujar? Paisajes, caricaturas. ¿Qué has dibujado? Paisajes. Paisajes. Bueno, y vamos con Manuela. Manuela, cuéntanos en qué programas estás del municipio, de la oferta que ofrece el municipio, de baile, canto, de pintura. Cuéntanos, Manuela. Yo estoy en el programa de reporteritos hace aproximadamente un año. En el programa de reporteritos. ¿Y en qué otras actividades o grupos perteneces? Ya, solo a reporteritos. Solo a reporteritos. Bueno, y aquí tenemos a Michael. Cuéntanos, Michael, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué programas y proyectos estás? Yo también. A mí me gusta estar en la casa con mi familia. Me gusta jugar a las bolas. Luego, esto me gusta jugar con mi hermanito. Bueno, y ahora vamos a hablar de pronto de la escuela. Empecemos por Camila. Camila, ¿en qué grado estás? Primero B. ¿Y cómo se llama tu profe? Ligia. Ligia. ¿Y qué has aprendido en este año de primero? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué computador en inglés? ¿Nos quieres contar alguna parte del computador que te sepas en inglés? ¿Cómo se dice el ratón? ¿El ratón en inglés? ¿El ratón del computador? ¿O qué parte te sabes del computador? Todavía no he aprendido mucho. Ah, bueno, apenas estás aprendiendo, pero te lo vas a terminar aprendiendo todo, ¿cierto? Bueno, y ahora cuéntanos, Manuela, ¿en qué grado estás? ¿Cómo se llama la profesora? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas del grado en el que estás ahora? Yo estoy en el grado sexto B y tengo diez profes. Diez profes. ¿Y quién es el director de grupo? La profesora Idalí. La profesora Idalí. ¿Y qué están aprendiendo ahorita en este grado sexto? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues que usted diga como que no, esto no me lo enseñaron en quinto y ahora en sexto me lo están enseñando. En el colegio, cambia mucho. A manejar bien un computador, a saber los antivirus. Ah, bueno, muy importante, muy importante para aprender a cuidar nuestros aparatos tecnológicos. Y ahora, Michael, cuéntanos, ¿en qué grado estás? ¿Cómo se llama la directora de grupo? ¿Qué has aprendido en el grado en el que estás? ¿Qué es lo que más disfrutas de la escuela? Acércate al micrófono. Yo estoy en tercero C y yo no me sé cómo es que ella me llama la directora de mi salón. No, bueno, y cuéntanos, ¿qué has aprendido en tercero? Yo he aprendido muchas cosas. Me han enseñado inglés, me han mostrado cuentos. Y cuando a mí me enseñó que cuando alguien hace algo malo, que sea convirtiendo en monstruo, sin que uno sepa. ¿Y eso de qué materia es? Esa fue de como… no me acuerdo de qué materia fue. Como por ahí de español o de San Roto Loco, no me acuerdo. Ah, bueno, entonces vemos que, digamos, en todas, digamos, en la escuela, en el colegio aprendemos muchas cosas de tecnología, de ciencias. Y en este caso que nos estabas diciendo, Michael, que también has aprendido pues como otras cosas del desarrollo humano. Bueno, entonces ya sabemos en qué están, qué les gusta hacer. A Camila le gusta bailar, ¿cierto, Camila? A Manuela le gusta todo el tema de reporteritos. A Michael le gusta jugar bolas, estar con la familia. También sabemos en qué grado están, ¿cierto? Y qué han aprendido. Ahora cuéntenos, ¿qué es lo que más disfrutan de reporteritos, Camila? ¿Qué has aprendido en reporteritos? ¿Qué es lo que más le gusta o qué le gustaría aprender? Salir por televisión. Salir por televisión. Ya está saliendo por televisión. Un saludito a la mamá. Un saludito a la mamá. ¿Y qué más quisieras aprender, Camila? ¿Hablar por radio? Sí. También. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado ahorita en reporteritos? A manejar una cámara también. ¿Te han enseñado? ¿No? Ah, bueno, pero vas a aprender. Cuéntanos, Manuela, ¿tú qué has aprendido en reporteritos y qué es lo que más disfrutas de este proceso? A mí lo que más me gusta de reporteritos es que salimos por televisión, grabamos cuñas, entrevistamos a la gente y conocemos más sobre nuestro municipio y los gustos de la gente. ¿Y en qué crees que te ayuda este proceso de reporteritos? ¿Cómo crees que has mejorado para decir las cosas, de pronto para hablar con las personas? ¿En qué te ha ayudado? A interactuar con varias personas distintas, a no tenerle pena a las cámaras. Bueno, te ayuda un poquito a manejar todo ese tema de la timidez. Y, Michael, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas en reporteritos? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué has aprendido? Yo, a mí me gusta hablar por la emisora, también en televisión. ¿Y qué has aprendido? ¿Te han enseñado de pronto a tomar fotos, a manejar una cámara? Sí. También. ¿Y cuánto tiempo llevas? Mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Uno, dos, tres años? Por ahí, cinco. ¿Cinco años? No, no me acuerdo. Cinco meses. Ah, bueno, bueno, pero has aprendido bastante. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ya sabemos qué han aprendido en reporteritos. Ahorita, cuéntenos, ¿qué quieren ser, como se dice comúnmente, cuando sean grandes, cuando salgan del colegio? ¿Se han visto haciendo qué? Camila, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuántos años tiene Tobí o cuántos meses tiene? Eh, tres meses. Tres meses tiene Tobí y Camila, quiere ser veterinaria. Y Mariana, cuéntenos. Manuela. Yo también quisiera ser doctora, al igual que Camila, también me gustan mucho los animales, pero me gustaría ser doctora de personas. Ah, listo, doctora. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Qué tienes? Una perrita. ¿Y cómo se llama la perrita? Princesa. Princesa. ¡Princesa! ¡Qué nombre tan bonito! O sea, que quiere ser doctora y Camila quiere ser veterinaria. Michael, y ahora cuéntanos tú, ¿qué quieres ser cuando seas grande, cuando salgas del colegio? Ingeniero. Ingeniero. ¿Ingeniero de qué? De inventos. ¿De inventos? ¿Y qué quieres inventar? Yo me he inventado cosas con cartón, le pido a mi mamá que me compre los materiales, pero a veces no tiene plata para comprármelos. Y también para vender mis inventos, para poder comprarme una casa. Ah, súper bien. ¿Y qué has hecho con ese cartón cuando lo has trabajado? Yo he hecho barajos, así, intento hacer casas, pero no me salen. También he hecho... ¿Qué más? No me acuerdo qué más. Bueno, pero te gusta trabajar mucho como todo ese tema de las manualidades también, del cartón, el papel. Sí. ¿Le está ayudando a hacer qué? Unos ayones de papel, yo no sé hacerlos. Ah, bueno, o sea que tu mamá te ayuda en todo ese proceso. Sí. Bueno, súper bien. ¿Y a quién le gusta volar cometa en este mes de agosto, que es el mes de las cometas? A mí. Ah, a los tres, no. Súper bien. ¿Y ya hicieron la cometa? Yo todavía no. Todavía no. No, ¿y cuándo la van a hacer y de qué la van a hacer? Pues hay muchas figuras para hacer en las cometas. ¿De qué la vas a hacer, Michael? ¿Sabes? Ya no sabes. Ah, bueno, ahí. Pero tú quieres un inventor, además que vas a construir una excelente cometa. ¿Y Mariana? Manuela. Manuela. Yo la voy a construir de papel iris. ¿De papel iris? Pero alguna figura en especial, no sé, algunos colores en especial, los colores... Ah, yo voy a hacer mi cometa de azul. ¿De azul? Ay, de azul. Porque el azul es mi color favorito. ¿Y Manuela? Cuadrada. La vas a hacer cuadrada. ¿Y Camila? ¿De alguna princesa? Yo qué sé, ¿le vas a poner alguna figura? ¿O del perrito? De la... Le voy a poner una figura de triángulo. ¿De triángulo? Ah, bueno, no, súper bien. Bueno, entonces ya para finalizar este programa donde hemos conocido qué les gusta hacer, qué quieren ser y cómo es ese proceso que ustedes han vivido en Reporteritos, vamos a hacerle una invitación a esos niños que nos están viendo desde sus casas, que de pronto no se han animado a hacer algo, llegan a la escuela y solo les gusta irse a dormir, de pronto una invitación. Camila, una invitación para que bailen, una invitación para que estén en Reporteritos, hagámosle una invitación a todos los niños que nos están viendo desde la casa. Diles, yo los invito a ser parte del grupo de Reporteritos porque... o los invito a bailar porque es bueno para el cuerpo, lo que quieras decirles. Yo los invito a bailar porque es muy bueno para nuestro cuerpo. Es muy bueno para nuestro cuerpo. Y Manuela, una invitación para todos los que nos están viendo. Yo los invito a que hagan parte del programa de Reporteritos, que es muy bueno, aparte aprendemos muchas cosas sobre las cámaras. Bueno y Michael, una invitación, no solamente para ser parte del grupo de Reporteritos, sino todos los programas que nos ofrece desde el municipio, de canto, de baile, los grupos deportivos, una invitación a esos niños que nos están viendo y que están durmiendo. Aunque yo no tengo, aunque yo no estoy en ninguno, todavía no me han metido en ninguno, pero yo les invito a que hagan, a que pongan fútbol porque es muy bueno, uno puede aumentar la velocidad y puede hacer ejercicio mientras corre. Bueno, no, súper bien. Entonces, un agradecimiento a Camila, a Manuela, que me la pasé cambiándole el nombre todo el tiempo, y a Michael por estar en este programa. ¿Cómo se llama el programa? A ver si estuvieron pendientes. ¿Cómo se llama, Camila? Reporteritos. No, pero este, este programa de televisión. Ay, no, Mariana. ¿Cómo se llama, Manuela? A mí se me olvidó. Ay, se le olvidó ahí, Michael. A mí también. Bueno, no, les voy a decir para que no se les olvide, este programa se llama Viviendo la Niñez y la Juventud. ¿Cómo se llama? Viviendo la Niñez y la Juventud. Bueno, muy bien. Entonces, un agradecimiento a Camila, a Manuela y a Michael por acompañarnos en esta oportunidad. Recordemos que este es un espacio, ante todo, pedagógico para que ustedes sepan qué hacen los niños, y por supuesto que ellos aprendan un poco más acerca de los medios de comunicación. Un agradecimiento a las niñas que están allá detrás de cámaras, que están ahí monitoreando este programa, porque ellas son las que están dirigiendo este programa el día de hoy. Entonces, ahora nos vamos a despedir. Digamos, chao. 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 Gracias.